Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. ...y dos, el mar... ...tenemos... ...bueno, donde viene la salida... ...con el primer... ...que cita la pelota... ...sale... ...y cuando entra... ...de la piscina... ...comiendo por el centro... ...y... 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 ...fátima, fátima... ...y... 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 ...en... ...y... ¿Vale? Pues venga, estáis preparados. Tres. ¡Vale! 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 ¡Bienvenido! 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 Atentos, la final. ¡Operado! 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 ¿Quién crees que ha ganado? Yo te diría que los dos. Reparten punto a cada uno. ¡Operado! 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 ¡Muy bien! Belén ha dicho que ha habido empate entre dos grupos. Un aro cada uno. ¿Qué son? El grupo de Carlos y el grupo de... ¡Ay! ¡Que no los veo! Espérate. ¿De qué se llama? ¡Operado! 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 ¡Yani! ¡Una por cada uno! ¡ Uno! ¡Operado! ¡I beep! ¡Ale! ¡Rápido! ¡Todos colocados! ¡Todos colocados! ¡Ya hemos movido! ¡Hay un poco! ¡Y a la pica! ¿Le quitamos el aro? ¡Cinco! ¡Vamos, Cinta! ¡Cinta! ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! ¡Cinta! 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 ¡Venga, Aro! ¡Aro! ¡Ya te está venzando! ¡Cinta! ¡Cinta! ¡Bien! ¡Bien! Es que ¿sabes lo que te diga él? Se ha quedado tocado con el balón y el cono. Se ha quedado con el balón y el balón. Se ha quedado con el balón y el balón. Se ha quedado con 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 el balón. ¡Vale! ¡Uno! ¡Por un segundo! ¡Porque se ha parado! ¡Luego! ¡Luego lo veis! ¡El 2! ¡Luego! 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 ¿Se pita las cafetas de paz? No, no, que no me gana. Ha llegado el equipo de... ¿cómo se conoce aquí este chico? ¡Luego! 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 ¡No os peguéis tanto a las estafetas! ¡Luego! 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 ¡Dale! ¡Vale! ¿Hay algún número suelto que me quede que no lo haya hecho? ¿Lo ha hecho todo? ¿Cinco? ¿Vale, todo? ¿Cinco? Es que así, le pongo lo de nuevo. Corren todos. Son dos minutos y medio. 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 En vuestro grupo, Cristina, María, en aquel grupo, alguien tenía que hacerlo dos veces. ¿Lo habéis hecho? Soy cinco, uno tiene que hacerlo dos veces. ¿Hemos hecho terremoto? Terremoto no. ¿Venga, vamos, preparado? Terremoto. En cuadrupedia, cuadrupedia. Cuadrupedia, eh, eh, cuadrupedia. No destrocéis el dejo. ¿A qué es el tránsito? No llegaba antes, perdón. Sí, 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 vamos a penalizar a los que no lo hagan bien, eh. A los que no hagan bien esto, los vamos a penalizar y los vamos a quitar. Pero no hay que tenerlo. Claro, claro. Los ponemos en negativo. RTP. RTP. El TTP no lo ha dicho, ¿no? No. Pero ahora tienen que hacer otro. ¿Qué era el que faltaba? ¿Era el cinco, el cuatro? ¿El cuatro era? El cinco, el cuatro se le salió. El cinco era. ¿Qué número era el que faltaba antes? ¿El qué número era? ¿Estáis preparados? Cinco. Pinta otra vez. Cinta. Jesús Cinta. Bien. Ataque cardíaco. Vale, un punto, un aro para vosotras. No se hace nunca con dos manos. No se hace nunca con dos manos. Bien, Paula, bien. Os vais turnando. ¿Qué le ha pasado a alguien con esta en la oreja? ¿No me he dado cuenta? Si le habrá quedado el pendiente lo que sea. A Marta. Vale. ¿Estáis preparados? Un segundo, a ver. ¿Marta, bien? Sí, sí. ¿Uno? ¡Uno! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos! 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 Yo creo que ha sido el de la izquierda, el de Pepe, ¿no? Pepe también. A vosotros. ¡Eh, eh, eh! Ese aro, ¿por qué lo coge? Ese deja, eh, deja. Es que está en este cuadro. Es que está en este cuadro. Sí, la chica esa que no es un nombre, que se parece a la italiana. Sí, sí, la chica. Ahí nos queda. De las palabras especiales, ¿qué os queda? Hemos hecho un fuego. ¡Ah, virus! ¡Covid, covid! Vale, pues virus, covid-19, infección. Por ahora no, por ahora no. ¿Preparado? ¡Dos! ¡Ahí, que se me ha escapado el balón! ¿Qué está cogiendo? ¡Ahí, ahí, ahí, ahá, a ver! Alejandro. ¿Cuál de enfrente? En la enfrente. ¡Losotros, un aro! ¡Venga, rápido, vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Ay, eso se me copa ahí! ¡Ellos han sido los más rápidos! 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 ¡Ellos! ¡Ellos ha sido los más rápidos! 6 este atento y se te ha escapado al balón Que no, que no, que no. Alejandro. Si el caso te iba mejor, pero luego el balón se te escapa. Que no, venga, vamos. Eh, eh, ¿estáis preparados? Vamos a ver. Eh, contabilizamos. Vamos a ver cuántos aros, cuántos aros tenéis. ¿Cuántos aros tenéis? Que repartan, que repartan. Eh, no los saquen, no los saquen, déjalo. Cuéntalo solo. Uno, dos, cinco. ¿Cuánto? Cinco o seis. Cinco, cinco. Siete, vale. Eh, eh, los aros, déjalo en su sitio. Los aros, dejadlo en su sitio, donde estaban, dejadlo. Eh, seguid la fila, no ha acabado el juego. No ha acabado. No ha acabado. Vamos a ver. Esta es la última vez. Tenemos que darle opción a todos. Ocho aros, el que gane y ha ganado. Porque... El que gane, ganó. Y ha ganado toda la competición. Con ocho aros, el que tiene cero aros le ganaría a todos. Así es que... Todos. Ese tiene el valor de la mano. Este es el valor de la mano. El de frente. A ver la trampa. Eh, eliminado a ese grupo. Ya, ya, lo saben, lo saben. Pati va también ha hecho una cosa rarísima. No me la acuerdo, me están mirando a ellos. A ver, atentos por aquí. ¡Ah, que se le ha escapado, se le ha escapado! ¡Ey, esto se lo han echado! Y a esto se le ha escapado, Alejandro. Todo eliminado. No, 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 espérate, que la niña también. No, no, la niña se ha pasado el balón así. No, no, la niña se ha pasado el balón así.